El ingeniero Alejandro Frutos, técnico del programa NEMT 4.0, fue postulado por el gobierno departamental y accedió a una beca para el curso online para la Sostenible Administración Integral y Forestal en América Latina. Este curso ha empezado ya el año pasado, este año se abrió la convocatoria ya que se está probando también lo que es la modalidad online de parte de la COICARA y pudimos llegar a ingresar y es un curso de posgrado en lo que refiere a la agroforestería y conservación forestal. O sea, todo lo encaminado a la producción forestal y la conservación del medio ambiente era lo muy importante en este tiempo con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial prácticamente. Este curso es online, se desarrolla de manera semanal, mensual, ¿cómo es? Este curso tuvo una oración de cinco días por este año, es online, generalmente como nos explicaron es un curso presencial de dos semanas para vivir toda la experiencia de lo que es allá la agroforestería y la conservación forestal en Corea y este año como te digo duró una semana, fue un poco más intenso, de manera online también fue nuevo para ellos, es la primera vez que están implementando y se llevó este año solamente a cabo en Paraguay, de esta manera. Tenemos el compromiso tanto de la agencia de la COICA y la gente de Corea, del Instituto Forestal Coreano Nacional y de viajar el año que viene si las condiciones mejoran y poder vivir en sí, como te dije, la experiencia y traer los métodos y los conocimientos, ya se va a aplicar acá a nivel local y a nivel país. Dentro del curso nosotros tenemos la posibilidad de presentar un proyecto a la COICA para ser financiado, esto ya es un proyecto grupal, el cual estamos desarrollando y me espera que se dé la aprobación para poder implementar acá a nivel país. ¿Apudiste entregar entonces un proyecto en base a todo? Un proyecto, nuestro tema por sobre todo fue la parte de los incendios forestales, una problemática que estamos viviendo mucho en estos tiempos, ¿verdad? Y cómo fortalecer el servicio, cómo poder ayudar y cómo mejorar todo esto a nivel país. En mayo del 2021, Corea celebrará el Congreso Forestal Mundial, en el que dicho país y el nuestro acordarán estrategias para conservar y reflexionar el entorno forestal del futuro.